¿Qué es la iniciativa de llegar al Senado? Que los políticos tengan elecciones internas para elegir sus candidaturas, el cambio de régimen, que tengamos un sistema de semiparlamentario ya en un presidencialismo como el que hoy tenemos, que tengamos condiciones para reducir el gasto en los procesos electorales. Segundo, ¿cómo enfrentamos el pacto de corrupción e impunidad? Entonces tiene que ver con fortalecer una autonomía independiente, tiene que ver con una comisión de la verdad con asistencia internacional para los casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, tiene que ver con la reforma 102 y que eso se pueda replicar en la República. Tiene que ver con cómo fortalecemos el sistema nacional de la anticorrupción. El tercer tema de agenda tiene que ver con lo que llamamos un modelo para la paz y seguridad, cómo generamos un modelo que nos dé seguridad y derechos. Un cuarto elemento tiene que ver con cómo generamos una economía para el bienestar. Ahí es donde estamos en la discusión del ingreso básico universal. Por ejemplo, que tengamos un padrón único de programas sociales, pero no estamos viendo ante nuestros ojos una de las mayores crisis que es la crisis ambiental. El deterioro de nuestras riquezas naturales, de la falta del agua, de la erosión de nuestros recursos naturales es de la misma proporción. El hecho de participar en la coalición por México al frente quiere decir poner nuestras agendas, quiere decir que la iniciativa ahora, de la que yo formo parte, está incorporada a un frente legislativo, pero desde su propia autonomía e independencia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es llevar ciertas agendas, que me den un lugar en la boleta, no quiere decir que yo sea de esos partidos. Quiere decir que reconocan la importancia y significación de la sociedad civil, de las causas de la sociedad civil. Yo no represento a toda la sociedad civil, por supuesto que no. Yo me represento a mí y represento a un grupo de personas que nos hemos organizado en ahora. Pero más que eso, quiero ser, y en mi vida lo he intentado, bocina, aliado de muchas causas. Y quiero que esas causas tengan una voz más potente en los lugares de toma de decisiones. Yo quiero estar con esas luchas y esas causas donde se toman decisiones. Y quiero que los partidos políticos escuchen directo mi voz. Y que no me hagan el favor de recibirme en una reunión, que yo me salga a la reunión y que luego decidan qué pasa. Ya no quiero eso. Entonces cuando decimos ciudadanizar al frente, es que venga gente con causas, ciudadanas con historias, ciudadanas con trayectorias, ciudadanas a los espacios de toma de decisiones.